Contaba recién Darío Lopreit, él está ahí pendiente de lo que pasa en la reunión que mantienen los gremios aeronáuticos a ver si efectivamente reciben alguna propuesta superadora y finalmente terminan decidiendo que se levante el paro ya ratificado varias veces por 48 horas para el fin de semana. Está Rodrigo con nosotros, hace un rato, Rodrigo, vos contaste en el segmento anterior que aparentemente las cosas están trabadas y es muy difícil que se llegue a un acuerdo. Sí, a ver, no, en lo concreto hasta ahora no hay un acuerdo entre la empresa y tampoco los gremios hay dos gremios que están ahora en estos momentos dentro de la Secretaría Laboral en el Ministerio de Trabajo, ahí en Callao Valcienson.